Avenida Vallarta 5495 es una de las tres direcciones de nuestros amigos de Tirados Automotriz donde más de 31 años de experiencia nos respaldan y somos su mejor opción. Iniciamos ya aquí en Tirados Automotriz. Amigos, estamos aquí en Tirados Automotriz donde más de 31 años de experiencia nos respaldan en el mercado de los autos. Compras seguras, no te arriesgas porque aquí manejamos todo tipo de créditos. Con banco financieras, pensiones del Estado y crédito de casa manejamos todo tipo de autos. Sedanes, hatchback, deportivos, convertibles, camionetas de trabajo, SUVs, familiares. Ven a Tirados Automotriz y llévate tu semi nuevo como nuevo. Y vamos ya directamente con las ofertas de la semana aquí en Tirados Automotriz. Bueno pues arrancamos ya aquí con la primera oferta de la semana. Presentamos para todos ustedes este Volkswagen Jetta MK6. El año 2014, su transmisión es automática, cientos en tela, estéreo con CD, FM, MP3, cristales, seguros eléctricos. Te lo llevas con el 20% de enganche y hasta 42 meses para pagar. Contamos con crédito el que usted necesite. Precio de contado, 184 mil pesos. Por supuesto aquí en Avenida Vallarta, 5495, la casa de Tirados Automotriz. Y continuamos con las ofertas de la semana aquí desde Tirados Automotriz. Presentamos ahora de la estrella del hombre para usted, por supuesto, este Mercedes-Benz CLA 200. El año es 2015. El mejor color, dijera el señor cabello, blanco alpino. Transmisión automática, dirección hidráulica, asientos en piel, aire acondicionado, calefacción, pantalla, estéreo con CD, MP3, cristales, seguros eléctricos. Te lo llevas con el 20% de enganche y hasta 36 meses para pagar con la tasa de interés preferencial. Recuerde que aquí manejamos todo tipo de crédito. ¿Quiere pagarlo de contado? Pues se va a ahorrar un dineral. Porque su precio es de 410 mil pesos aquí en Tirados Automotriz. Venga y véalo, porque se lo van a ganar. Tenemos más para ustedes. Aquí ahora presentamos este Audi Q5. El año 2012, blanco alpino también. Todavía alcanza las vacaciones. Su transmisión es automática, dirección hidráulica, asientos en piel, rines de aluminio, 4 cilindros, aire acondicionado, calefacción, estéreo, CD, MP3. Vea nada más qué interiores tiene este vehículo. Auxiliar, alarma, quema, cocos, gigante, cristales, seguros eléctricos, barras, porta equipaje. Te la llevas con el 20% de enganche y hasta 36 meses para pagar con la tasa de interés preferencial. Manejamos todo tipo de crédito, banco financiera, caja popular y crédito de casa. Precio de contado, 359 mil pesos nada más. Aquí con nuestros amigos de Tirados Automotriz. ¿Qué autos tienen nuestros amigos de Tirados Automotriz en sus tres sucursales? Más de 150 unidades para usted. Presentamos ahora esta Mitsubishi Montero 2013 Limited. 4x4 para que el camino no te detenga. Transmisión automática, dirección hidráulica, asientos en piel, seguros eléctricos, cristales eléctricos, DVD, quemacocos, CD, rines de acero. Está extraordinaria esta camioneta para que vaya usted por ahí, a la playa, a la montaña, donde necesite. Y se la lleva con el 20% de enganche y hasta 36 largos meses para pagar con el crédito que usted está buscando. Su precio de contado, tan solo 335 mil pesos. Claro, en Tirados Automotriz. Tenemos más para ustedes, oferta de la semana, remate, 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 Honda Pilot 2013 Limited, plata, Ayo, Silver Away, transmisión automática, dirección hidráulica, asientos en piel, quemacocos, aire acondicionado, calefacción, alarma, estéreo con CD, AMFM, auxiliar, rines de aluminio, cristales, seguros eléctricos. El enganche más bajo, claro, el 20% y hasta 36 meses con la tasa de interés preferencial. Manejamos crédito de banco, financiera, caja popular, IMSS, ISTE, cualquiera que sea su necesidad. Precio de contado, 315 mil pesos con nuestros amigos de Tirados Automotriz. Tomamos tu auto a cuenta, garantía en documentos, mecánica, en todas las unidades. No te arriesgas porque más de 31 años de experiencia nos respaldan y somos tu mejor opción aquí en Tirados Automotriz. Ya nos vamos, ya nos despedimos aquí desde Tirados Automotriz, Avenida Vallarta, 5495. Venga, lo invitamos a que conozca nuestro extenso inventario, donde más de 31 años de experiencia nos respaldan y por supuesto, somos su mejor opción aquí en Tirados Automotriz.